El hecho registrado la tarde de este jueves en la entrada de la comunidad de Madeja, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde desconocidos tirotearon la tienda de ropas HK Noel y como resultado varios cristales impactados. Miembros de la Policía Nacional se presentaron al lugar de los hechos y el propietario del local se negó a ofrecer mayores detalles. NTN, Joanny Paulini.